Dos clásicos, dos historias deportivas diferentes para un resultado logístico igual. Muy positivo es el balance luego de terminados estos dos compromisos en la ciudad con el fútbol. Se pudo vivir una fiesta deportiva en paz con un buen trabajo del Deportivo Independiente Medellín y un excelente trabajo también de Atlético Nacional con una muy buena campaña. En general, el balance de seguridad del clásico antioqueño fue positivo. En los controles se realizaron 59 contravenciones, 13 de ellas a menores de edad. De igual manera, se pueden incautar en los diferentes filtros de entrada al estadio 24 armas blancas, 18 medias de aguardiente que iban a ser destruidas en el estadio, también de igual manera 43 gramos de marihuana. Antes, durante y después del compromiso entre verdes y rojos, no se presentaron hechos que lamentar. Esos puntos críticos que se tenían para ese día fueron totalmente cubiertos por unas reacciones motorizadas combinadas de policía de cuadrantes con ESMAD y así se podía evitar cualquier vestigio o cualquier conato de riña que se pudiera presentar. Ayer ingresaron más de 44 mil personas al estadio y también se dispusieron varias pantallas gigantes en diferentes lugares de la ciudad para que los hinchas apreciaran y disfrutaran del partido.